Oigan, vaya polémica el agua de chía. Sí, 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 claro, es obvio. Vaya polémica que se ha levantado en Mazatlán con sus bandas y los turistas extranjeros. Es que de verdad hay mucha polémica, seguramente darán mucho de que hablar... Que no vayan a Mazatlán, perdóname. ¿Verdad que sí? ¿Cómo dirían? ¿Con Mazatlán? ¡No! Y con las bandas tampoco. Pero bueno, ya están muy al pendiente de lo que está pasando en Mazatlán con el turismo extranjero que se está quejando del sonido que es muy fuerte y muy ruidoso de las bandas mazatlecas. Bueno, contexto nada más rápido. Si uno va a Mazatlán, es banda y marisco, banda y marisco, todo el día, a todas horas, en todos lados. Eso es lo rico de Mazatlán. La dinámica de Mazatlán, exactamente. Bueno, toda esta polémica habría empezado precisamente por este video. Y un mini silencio. O sea, no hay manera. O sea, es en todos lados, ya todas horas. ¿Para dónde vayas? Bueno, entonces, todo esto... ¡Ana, a la gente no escucha el mariachi! ¡Ana, a la gente! Exacto. Bueno, estos extranjeros, el evento de estos extranjeros se vio interrumpido por una banda sinaloense que se encontraba en una playa con otro grupo de turistas. Al parecer, esto desató el descontento de los turistas extranjeros que no pudieron disfrutar del concierto de cuerdas como ellos querían. Y de alguno que otro empresario hotelero como él, el que les voy a mostrar ahorita, que se identifica como Neto Coppel, que se quejó de las bandas y llamó a su regularización. Así lo dijo este empresario. Hola, soy Neto Coppel. No podemos permitir ni un momento más este escándalo de ruido cacofónico que se generan en los vehículos de transporte público como pulmonías que están causando un daño tremendo a la ciudad. Yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa. Y no puede ser que no tengamos un orden para que estas bandas y estos vehículos hagan su trabajo sin molestar a los demás. Cuando todos nos estamos esforzando por invertir miles de millones de dólares al año en Mazatlán. Ahora sí que le pongan el sonido. Que ponganme el sonido. Ahí, señor Neto Coppel, esto va para usted. No está. Oye, si algo ha ayudado a Mazatlán justamente son las bandas de ahí. Han salido no sé cuántos grupos. Y eso le ha dado ese sello a Mazatlán. Entonces, si él es un empresario y está invirtiendo en Mazatlán, pues está dando un balazo. Son cosas de costumbres. Totalmente. Por ejemplo, a mí me chocan los cohetes, así de... Pero los cohetes que te pones... ¡Eso sí me gustan! ¡Eso son bien sabrosos! Y con banda y todo. ¡Banda, marisco y cohetes! ¡Ah, cohetes! ¡Me espantaste! Yo pensé que iba a ser... Yo pensé que iba a ser cohetes. No, no, pero bueno. Son usos y costumbres de la gente. Totalmente. O sea, es lo que le va a entidad a un estado... Gracias a Dios, México tiene destinos para todo y para todos y para todos los presupuestos y para todos los gustos. Si no quieres ver gente encurada, pues no te vas a... A las playas nulistas de Oaxaca. A la playa nulista. Claro, si quieres descansar, no te vas a Tulum, te vas a lo mejor a La Paz, o te vas a Carelles, o te vas a muchos otros lugares mucho más tranquilos. Pero bueno, además dijo que estas bandas provocan que Mazatlán se proyecte como un destino turístico chafa. Ya lo escuchábamos. Habitantes de Sinaloa se han quejado de que no es que no les guste el ruido a los turistas extranjeros, sino más bien que no les gusta la banda porque la música en inglés sí la escuchan a todo volumen y así lo denunciaron el día de ayer. Tan fácil que como lo de las cuerdas ha sido en algo cerrado. Desafortunadamente, esta manifestación el día de ayer terminó en un enfrentamiento entre músicos y policías de la Secretaría de Seguridad el día del eclipse total de sol cuando el puerto se quede en oscuridad por unos minutos. Pero, como los mexicanos destacamos a todo el lado positivo, ahí le van los mejores memes de toda esta situación. Como este que dice que ya están listos para Mazatlán en esta Semana Santa. ¡Amazatlán, ándale! Vean, oigan, pero este no es un meme, pero podría ser uno por lo surrealista. Una quinceañera decidió salir a manifestarse junto con los músicos de una banda y así bailó. ¿Qué? Eso. ¿Es la manifestación? Pues sí. Y vela, ahí bien feliz. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué maravilla! Es que México es único, de verdad. No, no hay manera que vayan... Qué bueno que se manifiesten, pero no hay manera que quiten eso. Espero que no. Sí, es lo que atrae al turismo. Si querían un concierto de cuerdas, el hotel lo hubiera hecho en un lugar cerrado. Claro. Oigan, o este de llegando a Mazatlán en protesta con la banda, vean nada más. Oye, qué dominio. Qué dominio. O sea, qué manera. Ya quisiera yo. Ya quisiera Marta. Ya quisiera Marta. Este me encantó, que me recuerda a chicas pesadas. Vean lo que dice. A ver. Ahí, véanlo. Súbete, perra. Vamos a incomodar a los Coppel y a los canadienses. Me encantan esos géneros. Y este también, que es una joya. A ver, a ver, este bebé también está buenazo. Organilleros, banda sinaloense, un gringo que venía de vacaciones. Porque también se ven que se quejan de los organilleros. Hubo un problema con los organilleros. Sí, claro. Sí, sí, sí. Qué cojas, ¿no? Oye, el próximo domingo quieren romper el récord Guinness, uniéndose todas las bandas en manera de protesta también para romper este récord. Están haciendo la convocatoria a los músicos. ¡Vámonos a Mazatlán!